Música Ese día estamos haciendo el Festival de Cultura Salvadoreña básicamente el objetivo de este festival es que los estudiantes desarrollen las competencias lingüísticas del idioma inglés pero siempre apegados a nuestra cultura salvadoreña con esto buscamos que nuestros estudiantes puedan tener ese espacio para poder practicar el idioma inglés en todos los stands tenemos comida, tenemos historia de los departamentos también van a haber alrededor de 6 leyendas que van a ser expuestas acá en el escenario los estudiantes por ejemplo tenemos el Cipitío, la Ciguanaba y todo va a ser utilizando el idioma inglés Música Hola mi nombre es Álvaro Pereira y en esta ocasión nos tocó representar lo que es el departamento de Aguachapán nos enfocamos prácticamente en representar los aspectos más importantes del departamento como cultura, economía, tradiciones, raíces, etc. nos enfocamos en utilizar por lo general productos por decirlo así reciclados y que provienen de la madre naturaleza por mantener una temática ambientalista decidimos también presentar platillos típicos como tamales de elote, de gallina, pizques también chicha a base de maíz y a base de piña, yuca, fritas, zancochadas y también el café ya que el café es una de las principales fuentes económicas dentro del departamento de Aguachapán Mi nombre es Fatima Díaz y soy estudiante en la licenciatura del idioma inglés En este día nosotros hemos hecho un stand específicamente del departamento de Santa Ana Nosotros ya tenemos un poco de historia, los lugares emblemáticos de este departamento cuáles son algunos de los granos que Santa Ana posee igual cuáles son los lugares turísticos que posee la comida típica, bebida típica e igual tenemos música. Es importante tener este tipo de actividades porque de esa manera conocemos nuestro país, de esa manera conocemos nuestra cultura y deberíamos de sentirnos orgullosos por tener una cultura tan rica Hola mi nombre es Carla, en este día a nosotros nos corresponde el departamento de San Vicente en el Cultural Fest viendo la cultura que tienen, su comida, el arroz negrito que es muy típico de ese lugar pues música, porque es cumbialand, porque de ahí salen los hermanos Flores y la orquesta San Vicente por eso nos ayuda a que conozcamos a todo el país completo, ya sea en inglés y en español Mi nombre es Brandon Antonio Cortés Escobar y soy de técnico bilingüe, segundo año A mi clase nos tocó usulután Lo que hemos hecho es investigar la historia, sus costumbres, también hemos hecho las comidas típicas que es entre todo nuevado, yuca, tamales y otro tipo de bebidas que son como el atol ahí que son especiales en usulután ¡Suscríbete al canal!